Hola, qué tal, qué tal, cómo están mi gente, qué gusto me da saludarles en un podcast más, no se lo pueden perder, tenemos un invitado especial que de verdad es ahora sí como dicen en el barrio, son de las barajitas caras, las que están complicadas de conseguir y lo tenemos el día de hoy con nosotros y estamos muy contentos por ello, así que no se muevan, estamos en un podcast más. Mi gente, estamos muy contentos en un podcast más por este invitado tan especial que tenemos el día de hoy y que, bueno, vamos a tener para rato, yo vaticino que este podcast va a tener que hacerse más adelante con una segunda etapa porque va a haber plática de todo, pero hoy lo vamos a disfrutar mucho y está con nosotros nada más y nada menos que Carlos de los Cobos. ¿Cómo estás, Carlos? Mi querido Lacho, qué gusto de verte, muchas gracias por invitarme a este tu programa y contento, ¿verdad? Contento de que estemos aquí y de platicar sobre lo que tú quieras que platiquemos, ¿verdad? Carlos, me da muchísimo gusto saludarte, mucho tiempo de no vernos, no sé cuántos años sean, no vamos a contarlos porque luego nos lo van a echar encima y para qué. Así es. Pero de verdad que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y sobre todo conocer nuevas facetas de Carlos de los Cobos. Evidentemente vamos a platicar el fútbol, es inevitable, inevitable, pero hay muchas facetas que voy conociendo de ti, que son diferentes y que creo que la gente ni siquiera se imagina que estás en esas líneas trabajando hoy, que tiene que ver también con siguiendo como persona pública porque como técnico y yo creo que tendríamos que iniciar por esa parte del fútbol, Carlos, el fútbol, la pelota, el deporte que te lleva de la mano para poco a poco de la mano de todos estos factores que se atraviesan en nuestras vidas y empiezas a hacer crecer una línea de donde tú quieres llegar como profesional, como persona y una de esas fue el fútbol, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo siento que todos los que en algún momento jugamos al fútbol y los que están, los chicos hoy que están jugando, desde muy pequeños tuvieron esa afición o tuvimos ese gusto, ese cariño por este deporte porque no es fácil, no es fácil, hay que decirlo, llegar y luego sostenerte, ¿no? Tienes que trabajar mucho, debes de tener mucha disciplina, son muchos los factores en los que te tienes que aplicar para poder conseguir realizarte dentro de esta actividad, ¿no? Que no está nada fácil. Hay muchos jovencitos que empiezan pero al final no terminan, no culminan su sueño, lamentablemente. Entonces, sí, se requiere de mucha disciplina, de mucha consistencia, de tener esa ambición bien encaminada para conseguir que el sueño se cumpla. Carlos, es mucho trabajo. El fútbol pareciera muy sencillo porque es un deporte tan noble el fútbol que le da la oportunidad hasta el que no sabe jugar, jugar. Y de repente al que no conoce, opinar. Es así de noble el fútbol, es una cosa maravillosa. Es normal porque es un espectáculo, ¿no? Sí. Tú sabes que es el deporte más querido y más practicado en el mundo, ¿no? Entonces, es natural que la gente opine, pues que es parte de esto porque es un espectáculo y los actores son los futbolistas en la cancha. Entonces, es como ir a un escenario, a un teatro y vas a aplaudirle o no le aplaudes dependiendo de la calidad de la actuación del actor. En este caso es exactamente lo mismo en el fútbol. Los futbolistas se convierten en actores y la gente que está, el aficionado que está en la tribuna, pues está exigiendo un rendimiento que llene las expectativas que tiene cada aficionado. Carlos, ¿cómo llega la oportunidad de involucrarte al fútbol? Me imagino que de jovencito, de niño, de adolescente, convivías con la pelota todo el tiempo, pero ¿dónde llega a tu cabeza el tema de, oye, yo quiero ser profesional? Claro. Pues las cosas se van dando y Dios va poniendo las cosas en el camino, mi querido Lacho. Yo nací en Matamoros, aquí muy cerca, en Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, pero mi padre, que nació en el Distrito Federal, decidió, cuando yo era muy pequeño, apenas tenía cinco años, que la familia se cambiara de residencia y fuimos a vivir a la ciudad de Querétaro. En Querétaro fue donde yo conocí el balón de fútbol, porque en Matamoros en ese momento el béisbol era el deporte que normalmente dominaba. Entonces, en Querétaro, en la escuela, una escuela marista que se llama el Instituto Querétano, que hasta la fecha existe, ahí se promueve y se fomenta mucho la práctica del deporte y sobre todo el fútbol. Y ahí fue donde yo empecé a jugar al fútbol. Y bueno, me empecé a dar cuenta que quizá no era tan malo, ¿verdad? Porque me empezaban a elegir siempre en los equipos que dentro de los salones, ¿verdad? Se armaba un... los maestros decidían que hubiese cuatro capitanes para elegir a los jugadores y siempre era de los primeros que me elegían, ¿no? Entonces, eso me agradaba, ¿no? Algo estaba haciendo bien. Entonces, empecé a representar a la escuela, después representé a mi ciudad en los estatales, después representé a mi estado en los nacionales, fui creciendo. Y luego, por azares del destino, un señor que trabajaba en el Club América, don Alejandro Scopelli en Paz Descanse, un hombre italiano-argentino que era asesor deportivo en el Club América, fue a dar unas charlas a Querétaro. Yo jugaba en Gallos Blancos de Querétaro. Tenía apenas 17 años, muy joven. Y al final de esas charlas y de esas prácticas que nos dio, se acercó a mí y me dijo, oye, muchacho, ¿no te gustaría algún día integrarte al Club América? Y yo pensé que estaba bromeando. Claro. Y me dijo, no, no, yo hablo en serio porque veo que tienes ciertas cualidades y podrías en un momento dado realizarte por este lado con el Club América. Y fue así que llegué a la América, ¿no? A través de... Son cosas que Dios va poniendo en el camino. Claro. Quizás si no hubiera pasado esto de la asesoría deportiva que fue a dar don Alejandro Scopelli, a lo mejor el camino hubiera sido diferente, ¿no? Pero así llegué muy joven. Tenía 18, iba a cumplir 19 años al Club América. Y bueno, pues fue la culminación de un sueño, ¿no? Pero lógicamente empezaba. Empezaba el reto y bueno, pues a trabajar fuerte. Y yo creo que me ayudaron muchos, los mismos compañeros que tuve en el Club América. Los entrenadores que me dirigieron, dirigentes como Panchito Hernández, que era un hombre histórico en el club y que hacía las veces de tutor para uno, que éramos de fuera y que nos jalaba las orejas cuando había que hacerlo y nos ponía en nuestro lugar cuando tenía que hacerlo. Entonces, las cosas se fueron dando, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, pues poniéndole mucho entusiasmo y disciplina. Porque al final tú sabes, tú ya tienes muchos años en este medio, en este medio de comunicación y has trabajado muchísimo, pero gracias a tu disciplina te has mantenido, ¿no? Sí. Y en este caso, en el fútbol también exactamente es lo mismo. La disciplina es fundamental porque ha habido muchos, muchos jugadores que muy jóvenes con muchas cualidades al final no consiguen lograr consolidarse, ¿no? Por la falta de disciplina, ¿no? Porque los medios a veces te absorben y terminas desviándote. Cuando llegas a la América, Carlos, ¿te tocó que llegara? Ya ves que de repente ya haces la filita de zapes y todo ese tipo de cosas. O cuando llegaste a la primera división, ¿no? No, no, no. Eso me sucedió en la Reserva. Sí. En la Reserva, que en ese momento había jugadores como Armando Manso, Javier Aguirre, Juan Antonio Luna y otros más, ¿no? Que eran, pertenecían al grupo de la Reserva. Yo llegué a integrarme el primer año en la Reserva, pero entrenaba también. A veces me llamaban para entrenar al primer equipo, que era una cosa maravillosa, ¿no? Un sueño. Cuando venía Don Pedro Nájera, que era preparador físico, y venía, porque la cancha uno, pues, está en la entrada principal del club. Sí, sí, sí. Y la cancha tres está después de las oficinas. No se alcanza a ver, porque hay una zona donde el público, la gente va a ver a los entrenamientos todos los días. Eso, la cancha en la que entrenábamos nosotros, la Reserva estaba por detrás, o sea, no se veía. Entonces, venía Don Pedro y ya sabíamos que cualquiera de nosotros los iban a llamar para ser parte del Interescuadas los días jueves. Sí. Y incluso nosotros nos animábamos unos a los otros. Cuando veíamos que venía Don Pedro, decíamos, bueno, el que le toque, dele con todo, ¿no? Porque es la oportunidad. Y así fue que me fui consolidando, que me fui madurando. Y eso, gracias también a los compañeros, a los entrenadores que tuve, y como te decía, sobre todo Panchito Hernández, que siempre estaba muy atento a lo que uno hacía. Difícil iniciar una carrera en el América por lo mismo que ya platicabas. Grandes jugadores, estrellas, porque el América ha estado acostumbrado, desde que tengo uso de razón, a siempre tener al menos dos, tres figuras grandes dentro de la cancha. Y es complicado cuando eres un novato o cuando ya estás en reservas, pero vas a brincar al profesional, ¿qué sentimiento hubo cuando te dijeron, Carlos de los Cobos, hoy vas al partido? ¿Cuál fue tu primer partido como profesional? Yo debuté contra Atlas en la temporada 79-80. Ajá. En la cancha aún se encontraba Dirceu, porque Dirceu llegó esa temporada 78-79, la misma temporada que yo llegué al club. Ajá. Dirceu llegó, venía de ser elegido el tercer mejor jugador del Mundial en Argentina. Argentina, el 78, ¿no? Este, y bueno, pues imagínate. Y aparte, mi ídolo siempre fue Carlos Reynoso. Claro. Cuando yo era pequeño, que no me perdí un partido del Club América, porque mi padre siempre fue un americanista, de hueso colorado, como decimos. Este, imagínate, Carlos Reynoso, Dirceu, o Enrique Quise, Ítalo Estupiñán, Paco Castrejón, este, todo esa, Sánchez Galindo, el Popeye Trujillo, toda esa gente estaba en el equipo, ¿no? Entonces, pues, para mí era un sueño, un sueño, el saber que estaba, este, entrenando y jugando con esa clase de jugadores, ¿no? Esos jugadores tan grandes, ¿cómo, cómo, cómo te recibieron o no? ¿Cómo se comportaban? Estupendo, estupendo. O sea, yo siempre estaría agradecido, por ejemplo, Miguel Ángel Gamboa. Yo tenía, yo, con lo que me pagó el Club América, yo compré un Volkswagen, un bochito, como les decíamos, ¿no? Sí, 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 claro. Que era año 77, o sea, que estaba seminuevo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la colonia que yo vivía, ahí vivía también en esta colonia, Ítalo Estupiñán, Dirceu, Miguel Ángel Gamboa, este, Vil Faria. Ok, sí. Y a esos cuatro o cinco jugadores me decían, pasa por nosotros y, este, por, ahora sí que prácticamente era una orden, ¿no? Pasa por nosotros, porque sabían que yo vivía en la colonia del Valle. Y no podías decir que no. Claro, claro, aparte, para mí era una ilusión verlos todos los días y escucharlos en la plática, en el trayecto de ahí de la colonia hacia el entrenamiento, toda su charla, ¿no? Entonces, aprendes muchas cosas de gente como ellos, que me ayudaron muchísimo, que me orientaron. Y tú, fui afortunado, mi querido Lacho. Fui afortunado porque tuve el honor y el privilegio de jugar al lado de jugadores de una gran calidad, pero también una gran calidad humana, y que me ayudaron en lo personal mucho, ¿no? Históricos. Claro, históricos, ¿cómo no? Históricos, pura figurona. Así es. Carlos, ¿cómo es el proceso cuando llegas, ya estás en el América y pasas a ser uno de los jugadores, digamos, ¿cómo te empiezas a ganar ese lugar? En base a, en base a, primero los entrenamientos, ¿no? En base a los entrenamientos y luego cuando, cuando afortunadamente ese año que debuté, inmediatamente me hice titular. Después tuve momentos de que fui titular y no fui titular, porque ya hay una gran competencia en el club, ¿no? Pero, pero me afiancé rápido, ¿no? Me afiancé rápido porque lamentablemente se lesionó el Chocolate García. Ok. Recordadas de él, Javier Chocolate García, que fue elegido un año antes o dos años antes el novato del año, ya ves que se encontré, se entregaban los hitlalis, me parece. Y él lo ganó porque era un estupendo volante, pero se lesiona. Y entonces a don José Antonio Roca, que también siempre estaré agradecido con don José, porque confío en los jóvenes. Con don José debutamos seis o siete, uno de los cuates Garrido, Armando Manso, el Cabezón Luna, Javier Aguirre, un servidor, Vinicio Bravo. ¿Cómo no? Es decir, debutamos varios. Buena generación. Claro, y en ese mismo torneo debutamos varios. Es decir que, y nos mantuvo cuando tuvo que mantenernos, a pesar de que éramos jóvenes, porque tú sabes que los jóvenes a veces por la inexperiencia, a veces nos pasa factura, ¿no? Y la presión nos puede agobiar. Más sin embargo, el señor nos respaldó y afortunadamente le respondimos. Pero, ¿qué podemos decir? Fue una década más o menos de esa base. De esa base, una década histórica, no solo para el América, para el fútbol mexicano. Y también, lógico, el trabajo de Panchito Hernández, del señor Panchito Hernández, porque pocas veces se equivocó en la elección de los refuerzos, ¿no? Ya. En esa época eran tres o cuatro refuerzos nada más que podías tener. Sí. Creo que eran cuatro. Y no se equivocaba, porque trajo a jugadores como Celada, Lalo Vacas, el ruso Brailovski, Bill Faria, y otros más en el camino, ¿no? Tenía mucha capacidad para elegir el jugador que sabía era el perfil ideal para el club, ¿no? Entonces, Panchito tuvo mucho que ver en todo el éxito que tuvo el Club América. ¿Cuál es la etapa tuya en el América que más disfrutaste? Pues yo, todas las... ¿Todas se disfrutan? Todas se disfrutan. Todas se disfrutan, pero yo pienso que esa primera parte fue muy buena, ¿no? Los primeros cinco o seis años. Los disfruté mucho porque debuté pronto, participé mucho con el equipo. Hicimos una muy buena relación humana dentro del grupo, que eso también lo generaron nuestros entrenadores. Yo creo que esa primera parte, los primeros cinco o seis años fueron magníficos. Después de América, ¿qué pasa después de América? ¿Qué sigue? Vine a rayados. Vine a rayados. Yo en el 89, ¿qué sucede? Que tengo una lesión de rodilla y aunque seguí jugando, no con la frecuencia que estaba acostumbrado, pero un día platico con Panchito Hernández y me dice, me dijo Emilio, el que era presidente, el señor Emilio Díaz Barroso, me dijo Emilio que le gustaría que te empieces a preparar para el equipo, empieces a trabajar con las fuerzas básicas. Pero yo tenía mi espinita clavada, porque yo quería seguir jugando. Lo que pasa es que yo sabía que me tenía que recuperar de la lesión que tenía. Tuve dos operaciones en la rodilla derecha. Y la verdad es... ¿Ligamento cruzado? Fue ligamento y fue tendón rotuliano. La verdad que fueron duras las lesiones. Pero bueno, la cosa es que cuando yo llegué aquí a rayados, aquí terminé de... Aquí me recuperé al 100%. No me quería ir del club, pero cuando a mí me buscó Jaime Rivero, el señor Jaime Rivero, para invitarme a trabajar con rayados, entonces fui ahí con Panchito y le expliqué lo que sucedía, que yo quería seguir jugando y ya en América ya no iba a tener posibilidades. Y entonces, a pesar de que no quería, pero al final me apoyó y vine a rayados. O sea que después de América, inmediatamente estuve con rayados, con los que con rayados jugué tres años, tres torneos largos. Dos primero, estando don Pedro García. Sí, Pedro García. Después me fui a jugar un año a Querétaro y regresé el siguiente año cuando era el segundo año de Miguel Mejía Varón. ¿Cómo no? De recordar ese torneo. Y luego después terminé en Querétaro y ya me retiré. ¿Qué tan complicado y difícil fue tomar la decisión de decir, sabes que hasta aquí me retiro? Es difícil. Muy, ¿no? Es difícil porque cuando ya estás solo y estás reflexionando sobre justamente lo que hablas, el que ya no vas a volver a jugar, el que ya no vas a calentar en el vestidor antes de un partido, ya no vas a tener a tus compañeros. Como dicen, ya no va a oler el inimento. El inimento, exactamente. Todo eso que es una cosa que te queda grabada. O sea, entonces, bueno, no es fácil. Pero bueno, yo entendía que tenía, que debía, que todo tenía un fin, ¿no? Claro. Y bueno, pues de cualquier manera jugué 18 años prácticamente fútbol, ¿no? Entonces, siempre agradecido con Dios porque me permitió durar mucho tiempo en el fútbol como jugador. ¿En algún momento, cuando pasaban este tipo de situaciones donde estabas en el estilo de la floja, oye, quiero seguir jugando, en qué momento fue donde tú tomaste la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no más. Bueno, porque sentía que era el momento, que había llegado el momento, porque también el equipo en el que jugaba, que era el Querétaro, los dueños, los hermanos Vázquez Millado, me invitaron a tomar al equipo, a dirigir al equipo, la última parte de un equipo con muchos problemas, y entonces por eso, ¿no? Porque dije, bueno, al final me va a doler retirarme de la cancha como futbolista, pero voy a empezar a empezar a trabajar como en una etapa que quizá me agrade, ¿no? Como director técnico, y si se presenta esta oportunidad, la vamos a tratar de aprovechar. Y seguías en el fútbol. Así es. Seguías en el fútbol, porque muchos tal vez, su opción era, gracias, oye, no, gracias. Así es, sí, exactamente, seguías dentro del medio, haciendo algo que te gusta. Ahora, Carlos, hiciste algo que pareciera que aquí en la ciudad conoces perfectamente la ciudad de Monterrey, cómo se vive el fútbol, pero, ¿tú estuviste enrayados? ¿estuviste en Tigres? Dirigí a Tigres un poco tiempo, sí. Pero estuviste. Claro, perdón, sí, claro. Y eso es muy difícil de lograr, porque tú sabes que la afición, la afición local es como muy, muy de que nomás somos aquí y ya. Es normal, sí, es normal. Sí, claro, al final, yo había sido rellado, había jugado con rellados, entonces a mí me identificó siempre la afición de Tigres como si fuera un rellado más, ¿no? Claro. Pero la realidad es que pues cuando pasas esa parte, cuando ya das ese paso y buscas ser profesional, pues te concentras en lo que te corresponde, en tu trabajo, ¿no? Y tratas de hacer lo mejor posible. Pero yo había estado antes en Pachuca, después de Querétaro fui a Pachuca, porque cuando inicia la primera división A, me habla el profesor Fasi, y entraba Pachuca a esa división. Entonces me habla el profesor Fasi y entonces armamos el equipo para dirigir al equipo Pachuca y armamos un estupendo equipo. la situación fue que yo me vine sin haber terminado, son de las decisiones que por tu inexperiencia tomas precipitadamente, ¿no? Porque yo estaba en Pachuca, en una división inferior que era la división A, pero yo era superlíder, ya después de la segunda, ya en la segunda vuelta era superlíder con siete puntos de diferencia al que el segundo lugar y el equipo jugaba estupendamente bien, tenía un estupendo equipo y entonces ahí son de las decisiones que uno considera no fueron las adecuadas, ¿no? Porque yo no estaba preparado todavía para dirigir un equipo en primera división y del tamaño de Tigres, ¿verdad? y esa parte pues me pasó factura porque yo vine a dirigir a Tigres cuando Don Jorge Vieira, que había sido mi técnico y había sido yo subcampeón con Don Jorge en América, cuando Don Jorge Vieira había salido de Tigres, imagínate, un hombre con tanta experiencia, con tanta capacidad, no había podido levantar al equipo, imagínate yo qué podía hacer y entonces esa inexperiencia me hizo tomar esta decisión que definitivamente no fue la adecuada porque no estaba yo preparado para dirigir un equipo como Tigres, un equipo grande en el fútbol mexicano y lógicamente todavía no tenía la madurez como para saber manejar el vestidor, ¿no? Que eso es fundamental en el fútbol. Y eso me hizo que las cosas no terminaran bien, es decir, que no termine la temporada bien y lógicamente la gente no quedó conforme. Pero la realidad es que, digo, no es que yo trate de excusarme, la realidad es que yo no había armado ese equipo en lo absoluto, ya era un equipo armado y que al final, bueno, pues no logré los resultados, pero ya venía en una dinámica negativa el equipo, ¿no? Sí, si pudiéramos poner a los tres primeros equipos del que tú te sientas con el que sabes que me sentí, el equipo con el que mejor me sentí fue tal, el segundo tal y el tercero tal. Pues yo pienso que primero Pachuca, porque armamos, aunque era primera división A, armamos un verdadero equipo con el profesor. No, no. O sea, me refiero a hacer muchas cosas. Claro, con el equipo, un equipo muy ganador, muy ganador. Lógicamente también el profesor Fassi ayudó porque un hombre que conocía del medio, del fútbol, pues me apoyó para que mis decisiones en cuanto a las contrataciones se respetaran, ¿no? Luego, quizá Querétaro. Querétaro porque Querétaro era un equipo con el que yo había estado con mis compañeros, me explico, jugando, y a pesar de que no nos fue bien, pero pues fue mi inicio, ¿no? Como técnico. Sí. Y luego quizá en cuanto a equipo, quizá pondría yo en tercer plano, quizá el equipo de América, que también lo dirigí poco tiempo. O sea, poco tiempo porque en ocasiones hay técnicos que tienen posibilidades de, son contratados ya una temporada iniciada. Sí. Pero cuando termina la temporada les permiten reiniciar y con sus argumentos futbolísticos, trayendo a la gente que tú consideras que puede venir a reforzar al equipo, yo no tuve esa posibilidad ni con Tigres ni con América. y la realidad es que yo estaba muy joven para estos grandes equipos, ¿no? Faltaba experiencia, sobre todo experiencia para manejar a los equipos. No, no es fácil. El fútbol, como lo decíamos al inicio del programa, parece sencillo porque todos pueden hablar de fútbol y todos pueden jugar al fútbol, pero administrar, dirigir el fútbol, manejar las emociones de los diferentes jugadores que tienes en un equipo, o sea, el el estar en los vestidores, por ejemplo, es todo un arte, manejar un vestuario. Sí, no es fácil, no es fácil porque a veces el grupo no es tan sano, tienes que tienes que de alguna forma apretar tuercas, como decimos. ¿Te tocó como técnico? A todos los técnicos nos ha tocado de repente a algún jugador complicado. No, no rencille, no podía decirlo como rencille, pero alguna situación donde dices, ay, pues, es que no sabes cómo batallé con el mofles, o sea, ¿no? Sí, tuve un par de jugadores complicados, pero siempre los hay, es natural, es normal. Y una etapa que yo viví con mucho, con mucho agrado fue la, sobre todo, mi primera etapa en El Salvador, porque tú sabes que yo estuve dirigiendo El Salvador. Esa parte es muy interesante. Claro. De entrada, por lo que hemos platicado hasta el momento, eres una persona determinada, me queda muy claro, eres una persona determinada, o sea, tomas una decisión y vas a eso. Así es. Y entiendo y siento también que eres una persona que no le tiene miedo a los retos, porque lo viste, siendo muy joven agarraste América, el América. Así es. siendo muy joven, dices, bueno, va. Entonces, tener ese tipo de retos no es sencillo. Claro, bueno, yo siento que, pues que, que me ha gustado, me han gustado siempre los retos, siempre, por eso es que he tomado decisiones que al final del camino y después de analizarlo, pues digo, pues yo siento que no fue lo conveniente, pero en el momento no tienes tiempo, mucho tiempo para decidirlo y son cosas que te entusiasman. Entonces, imagínate dirigir dos equipos como Tigres y América, pues no es fácil. No, no es fácil, pero entonces toma una decisión, quizá faltó que alguien me tomara, me dijera, vamos a sentarnos, tranquilo y analiza la situación, estás joven, te falta experiencia, necesitas dar, madurar, etcétera, pero pues cuando uno es joven y yo lo fui siempre, yo fui bastante intrépido en ese tipo de situaciones y me la jugué siempre, siempre me la jugué, a pesar de que las cosas no hayan salido, me estoy tranquilo porque al final tomé la decisión y la asumí y le puse todo el corazón, porque en todo lo que he hecho le pongo el corazón, pongo el 100%, a veces las cosas funcionan, a veces no. Carlos, en cuanto a fútbol me queda muy claro, la gente te identifica perfecto, conoce y reconoce tu trayectoria, has tomado en tu carrera con mucha inteligencia pruebas o retos muy interesantes y hablabas del tema del Salvador y a mí me parece que ese fue un reto muy interesante para ti, tan es así que estuviste una cantidad de tiempo siendo el técnico de la selección salvadoreña, en un reto que yo creo que no muchos se hubieran echado sobre la espalda. pues sí, porque a veces la gente aquí en nuestro medio futbolístico en México menospreciamos a veces lo que sucede en otras latitudes o en otros lugares del mundo, en este caso Centroamérica, sin embargo te encuentras con sorpresas muy agradables en ese sentido porque a pesar de que son ligas que están muy limitadas en donde no abunda el tema económico tampoco el tema de la infraestructura pero te encuentras con jugadores muy interesantes con capacidad con temperamento con personalidad y eso fue lo que me sucedió en mi primer encuentro con el Salvador al inicio fue difícil porque la selección salvadoreña estaba un poquito abandonada y muchos de los jugadores no les interesaba participar pero con el tiempo y el trabajo y los resultados fui convenciendo al grupo a la gente a los jugadores para que se interesaran y se entusiasmaran por la parte de la selección la selecta como le llaman la selecta y que creo ha venido también en un franco crecimiento a lo mejor lento pero bien porque ya empezamos a ver al equipo del Salvador con algunas cosas muy interesantes sobre todo con la voluntad de participar y de competir claro que eso es un trabajo pesado claro claro pero bueno es que hay que vivirlo hay que estar allá y enfrentarte a las circunstancias en esta primera etapa que viví fue en el proceso hacia Sudáfrica 2010 pues había días que como es una es un país en una zona en donde parte del año llueve mucho había no teníamos donde donde practicar no había que entrenar de repente en una cancha pequeña sintética que en ese momento era una o dos las que existían en el país porque tampoco había en abundancia y este más sin embargo la respuesta cada día fue mejor por parte de los jugadores tuve un buen apoyo por parte del presidente que tuve en ese momento que era el señor Rodrigo Calvo y esto fue haciendo que los jugadores se entusiasmaran y bueno pues te platico que a pesar de que eran algunos partidos amistosos antes de llegar al hexagonal clasificamos al hexagonal pero jugamos con Perú y le ganamos a Perú le ganamos a Ecuador empatamos con China fueron varios partidos internacionales contra equipos sudamericanos que se le ganó entonces el crecimiento se fue dando y lógicamente el entusiasmo de la afición pues también fue creciendo de tal forma que al final terminó la gente muy involucrada con su selección y eso digamos que son cosas que a veces pasan desapercibidas porque estamos en un mundo diferente estamos lejos de aquí pero gracias a Dios viví esas experiencias porque me ayudaron a madurar muchísimo y te forjan porque asumo que no fue sencillo nada sencillo pero el medio que a veces es complicado te hace sacar la casta como decimos y enfrentar los retos porque al final todo es un reto en la vida Carlos podemos hablar 40 horas aquí tú y yo de fútbol de historias que vivimos hace muchos años pero no quiero dejar de pasar porque dices retos y creo que tú te autorretaste con una faceta completamente diferente que no tiene que ver nada con la pelota no tiene nada que ver con redes con silbatazos de árbitro parridas ni mucho menos que es la música Carlos la música pues sí mi querido Lacho mira lo que pasa es lo siguiente y yo siempre he dicho al final la vida es tan corta y se pasa tan rápido que si no si no haces lo que quisieras hacer vas a llegar el momento en que te vas a frustrar porque ya te queda muy poco tiempo y antes de que me sucediera eso quiero cumplir con esta parte porque la música que es el tema al que nos referimos siempre ha formado parte de mi vida desde muy pequeño a mi madre le gustó la música a mi padre le gustaba la música yo aprendí a tocar la guitarra este muy 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 chavo un niño prácticamente y a cantar y este y bueno me tomé esa decisión ¿no? apoyado por lógicamente por la familia por por mi esposa Maite por mi hija Paulina que son las que más me entusiasman claro y entonces me puse a me puse a componer canciones cosa que había dejado de hacer hace tiempo porque cuando yo me fui a vivir a México a jugar con el América ya platicamos al inicio de nuestra charla al poco tiempo yo era un chavo de familia ¿no? es decir me refiero a que yo estaba siempre involucrado con mi familia y cuando me voy a a México y me despego de la familia pues los primeros meses fueron difíciles ¿no? muy complicado entonces ahí me entró la nostalgia me había llevado mi guitarra y entonces le compuse una canción a mi padre y a mi madre y entonces esta situación la dejé ahí la dejé ahí en el en el buró pasaron los años y hace unos no sé habrá sido 2005 hace 17 años 18 años que volví a tomar esa situación cuando mi esposa no estaba en casa se había ido con mi hija de viaje habían hecho un viaje con la Paulina y entonces empecé a componer le compuse unas canciones a mi mujer y las volví a meter en el en el buró pero en esta ocasión ya mi mujer me dijo ¿por qué no desempolvas un poquito lo que hiciste y ahorita que tienes tiempo en este momento dale para adelante ya ha sido así mi querido Lacho ya las estoy subiendo a las plataformas musicales ya tengo cinco canciones todas las canciones son mías en letra y música lógicamente busco algún productor que las musicalice las ponga la música pero la letra en guitarra y todo es tuyo todo es mío claro y ya tengo cinco en el en Spotify en Spotify en Spotify en YouTube en Spotify y me está me gusta me gusta porque al final pues como yo te decía tiene uno que hacer se pasa tan tan rápido el tiempo y es algo que yo quisiera decirle a los a los chavos que quizá nos puedan escuchar que no dejen asignaturas pendientes que vayan cumpliendo sus asignaturas esta asignatura mía de la música la dejé muchos años y yo quizá pude haberla tomado si le perdiste mucho tiempo claro le perdí mucho tiempo entonces hoy a pesar de que ya soy un hombre mayor pero todavía tengo ese entusiasmo y esa alegría por por seguir haciéndolo y lo y lo estoy pasando bien la estoy pasando bien porque lo estoy disfrutando este porque ya ya por casualidad llegué a un lugar y escuché una canción que que ya subí en el spotify y entonces me dije ah caray que padre no que bonito lo hago lo hago básicamente por disfrutarlo por el gusto pero lógicamente también si en algún momento he dado uno de esos cantantes que tenemos muy buenos cantantes en México se interesara en algunas de mis canciones pues que padre imagínate que privilegio y que gusto que pudiera cantar alguno de esos grandes cantantes una canción de uno porque realmente es bonito eso no aparte digo no es parte porque tengamos amistad pero me puse a escuchar y y tienes muy buenas rolas tienes muy buenas canciones y creo que pueden ser del gusto de la gente claro que sí ahora dicen por ahí que no te importe tú aviéntalas tú aviéntalas y darte la media vuelta y después casi checas qué tal les fue claro pero porque hay gente que a lo mejor no tiene ese sentido de ser echado para adelante y no me importa que me digas estoy haciendo lo que a mí me gusta que a mí me parece que eso que platicabas hace un momento a mí me parece maravilloso la gente está supeditada a lo que los demás de tu alrededor te digan qué hacer y cómo hacer o lo que está de moda yo te escucho y te escucho con una carrera futbolística extraordinaria jugaste los mejores equipos este creo que cerraste el círculo del fútbol como futbolista y como técnico lo hiciste de manera espectacular y luego te atreves a destapar otro de tus gustos y de tus pasiones que es la música claro creo que creo que como como técnico quedo a deber yo te lo digo porque yo he sido muy crítico conmigo mismo quedo a deber a pesar de que dirigía a una selección mexicana en una olimpiada en Atlanta 96 este pero como técnico quedé a deber porque no tomé decisiones que considero no fueron las decisiones correctas pero eso es parte de la vida entonces pero también quiero decirte que al final hice hice lo mejor que pude o sea puse lo mejor de mí en ese sentido no me puedo reclamar nada pero por otro lado en el tema de la música bueno pues no podemos y tú lo acabas de mencionar con mucho tino no podemos estar supeditados a lo que diga lo que opine la gente si me critica no me critica porque al final eso no funciona tú tienes que hacer tu vida tratar de hacer a lo mejor posible este conducirte con honestidad verdad y con respeto por el prójimo y tratar de hacer y de hacer tu vida a lo mejor dentro de tu vida lo que te satisfaga mientras no molestes mientras no dañes a un tercero entonces en ese caso lo estoy disfrutando y bueno y tampoco canto tan mal a las rancheras como decimos es decir cuando menos soy afinado soy entonado así me considero y eso lógicamente yo no lo haría si no si no tuviera cuando menos si no fuera afinado pues no lo haría porque estaría haciendo el ridículo pero no creo que dentro de todo está bien y lo estoy disfrutando mi querido Lacho extraordinario extraordinario podríamos pasar toda la noche platicando Carlos yo creo que va a haber que hacer una segunda parte más adelante y en esa segunda parte te voy a hacer la invitación porque tenemos un estudio musical no me digas entonces ya te vienes preparado con tu guitarra si no aquí tenemos los instrumentos necesarios para ello para invitarte y nos aventamos un podcast pero que sea como para una especie de bohemia bonita escuchando tus canciones encantado y platicando un poquito de las historias que de aquí hasta aquel entonces estemos escribiendo yo feliz mi querido Lacho o sea que ahora si que tú tú me dices cuándo y lo hacemos con muchísimo gusto muchísimas gracias Carlos de verdad que tú lo sabes nos conocemos de muchos años tengo una admiración muy especial y una amistad que valoro y aprecio mucho a pesar de que de tantos años no nos hemos visto en un buen tiempo pero la amistad ahí sigue siempre quiero muchísimo a tu familia gracias muchísimo y este y espero que que si la hagamos hacer una bohemia así bonita este para descubrir para toda la gente esa nueva faceta o esa faceta diferente que tú tenías guardada y ahora lo puedes poner encantado encantado Lacho y gracias por la invitación he disfrutado mucho la charla este y te felicito porque sé que tienes mucho éxito en tus programas muy merecido porque eres un tipo muy profesional muy jalador muy trabajador gracias y bueno pues yo el día que tú me digas me traigo la guitarra y armamos la bohemia órale ya dijiste ya está redes sociales para que la gente te siga en twitter es arroba de los cobos 22 este facebook y youtube es carlos de los cobos y en instagram es arroba de los cobos de te perfecto para que la gente te pueda seguir claro encantado encantado que te hagan marca personal con todo lo que estás haciendo carlos gracias de verdad una vez más y armamos la ya está mi Lacho un abrazo gracias carlos gracias a todo el equipo de producción y gracias a ustedes por acompañarnos en un podcast más así que quédese con nosotros y seguiremos con muchos invitados más para que estén al pendiente aquí de ciber tv estudio así que quédese con nosotros pásenla bien que tenga una excelente noche